El ambiente se camufla como serpiente Dice que es buena pero miente Normal, por entre dos veinte Donde quieres que te lo conecte Suavemente Bésame Cuando tú quieras más lo hacemos a tu manera Y después de eso no me vuelve a ver Donde que yo te vi Baby yo me convencí Ahora quiero más de ti Baby please Let's go Softly Softly Baby make you roll out softly 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 Baby make you roll out softly Lento Lento Baby vamos en lo lento 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 Baby vamos en lo lento Colicio Colicio Chécuto Chécuto Chécuto